hola qué tal cómo están los saludos amigos jaime barrios y el día de hoy les quiero compartir un vídeo sobre cómo mejorar el audio en nuestros carros por ahí algunos de ustedes sabrán que este carrito le cambié lo que es el estéreo hace un tiempo ya unos como tres meses más o menos el estéreo está bien funciona bien y todo el único inconveniente es que no tiene mucha potencia por ahí una compañía me contactó y me mandó un estéreo entonces ya no más lo que tuve que hacer yo comprar un amplificador y unas bocinas bueno en este caso una bocina un subwoofer para que con eso suene mejor entonces qué les parece me acompañan a echarle un ojo ahí a lo que vamos a ocupar y les voy dando los precios y donde conseguí todo ánimo pues ok mis compitas para que se den una idea más o menos cuánto es lo que se van a gastar la bocina está me salió en 100 dólares este amplificador 90 dólares este cajón que hay que armarlo vale 35 dólares el kit de instalación del amplificador a 16 dólares las bocinillas estas las chiquitas a 10 dólares llevamos una 251 más este estéreo anda rondando entre los 200 dólares todo esto lo conseguí en la tienda de walmart el estéreo le agradezco a mis amigos de banggood ellos me lo mandaron es una tienda que tiene bastante surtido de accesorios como bocinas amplificadores ustedes simplemente van a google buscan el nombre banggood o directamente lo bajan de la tienda del app store y la buena noticia para ustedes les ofrecen el 20 por ciento de descuento en la tienda y 30 por ciento en estereos populares lo cual está bastante bien ahí les dejo el código que van a utilizar entonces mis compas voy a comenzar primerito por lo que es el cajón vamos a armar el cajoncillo éste nos guiamos por los números 1 2 3 4 5 y 5 ok mis amigos pues ahí quedamos con lo que es la bocina miren quedó sólida de hecho yo le puse más tornillos porque sentí como que dos tornillos dije no voy a andar ahí moviéndose y como más adelante yo no soy el que lo voy a manejar va a ser mi muchacho lo más seguro es que le va a subir entonces que quede bien maciza bien sólida entonces con esto ya quedamos mis compas ahorita vamos a hacer la instalación del estéreo como muchos de ustedes ya saben eso es bastante fácil apuro unir colores y como en aquel estéreo ya está todo instalado pues va a ser más fácil nomás hacer el cambio ok muchachones entonces lo primero que voy a hacer remover todo esto para poder sacar el la pantallita está entonces hasta ahorita aquí voy ya removí el estéreo ya me di el otro si entra bien tuve que recortar un poquito en las orillas aquí tengo el remover en caso de que se les complique poquito nomás le rebajan con uno de estos así todo alrededor ok mis amigos así va la cosa miren ya hice la instalación básica que viene siendo positivo las bocinas de enfrente y la tierra pues un poco más de cable y ahí está entonces aquí ya no más esto se conecta ya sea que sea honda toyota for etcétera en este caso es mazda y ya no más esto va al estéreo ahí pero tiene que aprender un celular está chido con una tableta mira si les digo y me dijeron que este esté yo lamentablemente lo descontinuaron porque ya como ven ya es un poco pasado de moda porque éste lleva así y todo eso pero hay nuevas pantallas ahí en esta página ya no trae todo esto de acá atrás y éste ya no trae de disco tampoco como ven el disco ya no se ocupa pero todo lo demás tienen que chido está la reversa entonces en el otro estéreo tenía yo este miren que este es el que manda la imagen hacia atrás ahora vamos a ocupar uno que active este porque mis amigos entonces seguimos con lo que es el amplificador miren este ver así y este aquí ahí tenemos nuestra tierra y ya aquí viene el que va a prender el amplificador y ya por último el cable que va a ir a la batería este si les recomiendo que entre bien todo el cable que no vaya a quedar uno suelto para que no vayan a hacer contacto ok mis amigos entonces ya con la bocina miren en este caso vamos a hacer el famoso puente que es agarrar el positivo y el negativo pero del otro lado y por último conectamos los RCA y listo mis compas es todo ahí quedó entonces vamos a desarmar toda la puerta un clip que nos vemos en el próximo vídeo y Y aquí pues la tenemos muy fácil mis compas, los dos cables para la bocinita. Se me hace que quedó a la pura medida mis amigos, a ver si no quedó más grande, si no. Así, no tiene que entrar todo porque como tiene aquí un orificio, como que es para que salga el sonido. Si no, lo metí a todo para que quedara plano. Le echamos su pegamento. Y después le echo de este pegamento, silicón, adhesivo y sellador. Este como va a tardar para que seque, pues le eché primero el otro, nomás para que no se mueva. Pues ahí quedó mis amigos, échenle un vistazo, miren nomás. Y saludcita mis compas, pues estas son más que agua que cerveza, entonces están buenas. Quedaron como de fábrica, miren. No se ve nada, nomás que ahorita ya se hizo noche, se ve así como lamparoso, pero quedó bien bonito. Echenle un ojo al estéreo también. Ahorita lo calamos, a ver qué tal. Ahí quedó perfecto el cajoncito y el amplificador acá, miren, no se ve nada. Está prendido también. Aquí donde dice bass, le puse al máximo. Ahí está. Nos cesamos a echarlo a andar. Oigan el sonido del tweeter. Ahí está. A ver si pueden oír como retumba bonito. Miren. Si quieren chequear la página esa y está bueno el descuento, 30 y 20%. Miren los videos, 4K. Bien clarito se ve. Miren nomás. Se ve mejor que mi tele de adentro, creo. Me voy a venir a ver los partidos acá afuera. Tiene este, miren, para las llantas. Donde va el pipote de la llanta, ponerle uno con sensor y este lo va a detectar aquí, miren. Como aquí hay presión. Todo eso. Miren, tiene el Sing The Four. También trae su ecualizador. Bien chido. Rock. Jazz. Por ahí si quieren seguir mi cuenta de Instagram, jaimebl-80. Voy a estar subiendo un story para que vean cómo suena ya con una música de reggaetón. Esas que avientan mucho bass. Y saludos a mis compas de Puerto Rico y República Dominicana. Buena música. Pues ahí estamos mis compas. Se despide su compa Jaime Barrios. Y espero que el video ustedes lo puedan aplicar. Algunos de los tips que por ahí les dimos. Espero sirvan y sean de ayuda. Entonces, sin más que decir, cuídense y gracias por haber llegado a esta parte del video. Ánimo pues. Ánimo. 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 Gracias.